El medio campo, especialmente en el primer tiempo, uno dice, va uno por uno, y yo te diría que los cuatro que jugaron en el medio campo en el primer tiempo son jugadores que la pelota va al zapato, va al zapato, no va al espacio. Por eso Chile pierde como sorpresa. Entonces, porque yo te la tiro a ti, tú se la tiras al otro, tú se la vuelves a tirar al otro, porque ninguno de los cuatro que hay, ninguno de los cuatro, tiene esa irrupción. Esa irrupción que uno dice, ah, rompió línea, vino por atrás. Actualmente la tiene, pero hoy día... No, no, hoy día no la mostró, pero... No fue un buen partido de él. Pero aquí se la... porque ahí está la discusión, ¿no? Yo digo, a volados, yo compañero, no se lo digo al zapato. No, por el espacio. Al espacio. Bueno, por eso... Vos me decís, monte, al espacio, tapia, al espacio. Aravena tiene las dos. Bereton, Bereton al espacio. Claro, o sea, yo... A ver, hoy muchas situaciones, especialmente con Soto, donde se atacaba, cuando Soto no tiene la posibilidad de ir para adelante, se devuelve. Está bien. Sí. El problema es que se devuelve a 40 metros. Claro. Ya cuando todo lo que ganó... Toda la sorpresa que vos podías tener por un lugar, ya la perdiste. Entonces, eso es lo que hay que determinar con los jugadores. Si tenés que hacerla al zapato, si tenés que hacerla a Méndez, yo no se la voy a tirar 15 metros adelante porque no va a llegar. Se la voy a al zapato porque es su virtud. ¿Tenemos algún otro medio campista que haga esa doble función? Digo, los que están... La discusión para mí, eh, si Pavés tiene que ser titular en esta selección. Para mí, sí. ¿Y Medel para atrás? Sí. Lo dijo yo, ni Medel ha perdido velocidades. Lo dijiste vos. O sea, cuando no tengo... Los trayectos, claro. Esto es lo que te pasa a vos, Tata. O sea, no tenés velocidades. Se está quedando el mío recién. No, pero... Que tenía un partido mañana. Pero Medel hace 10 años que no juega de medio campista tampoco. No, pero está jugando... Y Juvenal también hace 10 años. Está jugando en Italia. ¿En Italia está jugando ahí? Está jugando ahí. Yo creo que era uno u otro. Pero en Italia, en Italia, ¿cómo juegan? No, pero el Bologna está teniendo un buen año. No, no, si lo digo que sea más lo bueno. No, no, si lo digo que sea más clásico. Pero juega más arropadito. Potencia mucho el medio campo. Está bien, pero yo creo que lo que Seguio Coer hizo, si miramos lo que pasó en el primer tiempo, es que Vidal y Medel en el medio campo no le dan la velocidad que necesita. La intensidad que tiene que tener. Y Marcelino también hoy día. No, no, pero olvídate de Marcelino y de Méndez. Yo creo que era... Si ibas a usar a uno de los dos de volante central, estaba bien. Perfecto. Pero no los dos. Pero no los dos. Claro. Lo que decía... ¿Puedo dar un ejemplo? Sí. Lo que decía el gran capitán de la U, Luis Murray, en su minuto, cuando nos fuimos campeón en el 2004, y jugaba con Cancino. Bueno, a mi edad crees que yo iba a correr tanto que no tenía 32 años, ni siquiera eran 32, 33 años. Bueno, yo ordeno paradito y Cancino que sale a correr. Corría más que más Cancino en su minuto. Entonces, el tipo ordenadito, lo mismo tiene que hacer Medel ahora. O juega con de stopper, digo yo, o también en línea de cuatro, pero más ordenando, siempre hay como prioridad que uno salga a buscar al probable nueve. Entonces, en ese caso, no sería Medel y Medel sería el que sentir atrás. Y de ahí ordenar para adelante, porque la forma... Lo mejor que tiene Medel es jugar atrás, que él intuye muy bien, lee muy bien el juego, y va siempre el cruce y se anticipa cuando se van los laterales. Y eso no lo hace Maripan bien. Ni siquiera en el segundo tiempo... No lo hace bien. Medel lo hace bien. Porque el tipo ordenó. O sea, si el tipo tiene que cargar el equipo poblado, lo carga. Si tiene que salir a buscar, lo hace. El tipo es el que soluciona los problemas defensivos. Entonces, hoy día que lo demostramos es que nunca, creo. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que hay una gran diferencia que es Alexis. Ah, me refería a la parte defensiva. Si uno tiene un jugador que va a jugar así, que te va a salvar todos los partidos así, probablemente vamos a ir al Mundial. No existe. Ah, no existe. No existe que te salve todos los partidos. Por eso. Hay una estadística recién... Y me voy a una pregunta. Me voy a una pregunta. ¿De qué entró Alexis? De delantero, pero al final hizo puntero izquierdo, puntero derecho. Cuando un jugador tiene esa confianza de decir, ¿sabes qué? Hoy dámela toda. Entonces, ¿qué soluciono todo? La mitad, la mitad. Depende. ¿Esto no es tarjeta? No. Este es tarde, hasta ahora. Se puede decir lo que queramos. ¿Así, Juan? ¿De verdad me decís? A mí lo que me deja preocupado con la gran diferencia entre el primero y el segundo tiempo, que es Alexis Sánchez para mí, que es poco mérito del entrenador, porque cualquier entrenador que hubiera hecho entrar a Alexis Sánchez con el nivel que está, creo que cambiar, es el colectivo. Y del primer tiempo, porque te puede pasar que un equipo te supere, que un equipo sea... esté más despierto que tú, tener un par de jugados donde tengas desatenciones, seguía y te metan goles. Puede pasar, que tu arquero se le pase por debajo del brazo, como pasó, puede pasar. Pero lo que a mí más me deja preocupado, porque tampoco... O sea, así como no quiero ser injusto con el análisis del marcador global, y decir, no, no vamos a analizar el triunfo, porque Berisso dijo que no analicemos el triunfo. Yo tampoco quiero analizar la derrota en el primer tiempo, y quiero analizar lo que fue el colectivo, porque siento que es lo que no... No hubo, no hubo colectivo. Fue individual en el segundo tiempo. No hubo movimiento, no hubo triangulaciones, no hubo creación de espacios. La declaración de Berisso termina perjudicándolo. Sin duda, sin duda. Yo coincido con él, cuando vos jugás partidos amistosos, donde tenés que preparar jugadores, haber jugadores, el resultado no importa. ¿Sí? Claro, pero tenés que demostrar un funcionamiento. Si no conseguís ni el funcionamiento ni el resultado, está complicado. Ahora, el resultado deja un poquito escondido el funcionamiento. Pero ¿sabes que habría sido así si Alexis hubiera jugado todo el partido? Porque ahí se nota mucho la diferencia.